Muy estimados televidentes, a mediados del mes de mayo, el 15, se celebra el Día del Maestro. Claro, se les felicita a los maestros, recordamos los maestros que tuvimos, muchos de ellos nos dieron mucho de su sabiduría, de sus virtudes humanas, y los llevamos siempre en el corazón con gratitud. Pero este año celebrar el Día del Maestro como que lo hacemos con cierto desgano, con poco entusiasmo, viendo cómo anda el magisterio. Como los maestros, en lugar de dedicarse a la educación de los niños y darles buen ejemplo de conducta, politizados, politizados, se lanzan a las calles, junto con agitadores profesionales seguramente, a ser tropelí media. Y dicen, y estos son los que van a educar a los futuros mexicanos, ¿qué les van a dar? ¿Qué valores, qué virtudes les van a inculcar con ese ejemplo que están dando, qué se puede esperar? ¿Qué es un maestro? ¿Qué cosa es un maestro? Ser maestro es una vocación, es una vocación, diríamos, de las más nobles, porque ayuda al hombre en las cosas espirituales, en su inteligencia y en su voluntad. Le da conocimientos y le da también actitudes y valores ante la vida. Un maestro es una persona que se esforzó por aprender, como quien dice, llenó su alforja de conocimientos, de ciencia, y luego va dando, va distribuyendo a los niños, a los jóvenes, a sus alumnos, les va dando de su riqueza y los va formando. Tener buenos maestros significa alumnos que aprenden, y tener alumnos que aprenden significa un mejor futuro para el país. Nadie puede dudar, nadie puede dudar de que el bien de México, su prosperidad, su desarrollo, dependen básicamente de la educación. Si no hay educación, será un pueblo siempre atrasado y siempre manipulado. El que no sabe es como el que no ve. Y así es, donde no hay educación, es muy fácil para los que gobiernan la sociedad, manipular, explotar y engañar. Y conducir, como vejan mansas a las sociedades. Donde hay un pueblo educado, pues entonces la democracia se realiza verdaderamente. Es por eso es absurda, es increíble, increíble que en México haya maestros que pidan que no se les examine, que no se les evalúe, que una vez que se les dio el cargo del puesto de maestro, sea vitalicio, aunque no sepan. Si no se preparan, si no se superan, no es posible. Y todavía más increíble, mucho más, que pidan que el puesto de maestro sea hereditario. Pero eso es cosa de loco. Porque si los conocimientos se heredaran, bueno, a lo mejor estaba bien. Si el hijo de un sabio, por ser hijo de un sabio, naciera sabio, bueno, que sea maestro. Pero el hijo de un sabio sabe sin saber nada. Tiene él que aprender personalmente, tiene él que estudiar personalmente. Por lo tanto, es absurdo que se pida que los hijos de los maestros se hereden el puesto de los papás. Eso es sencillamente absurdo. Es la sin razón de la sin razón de las más grandes que se han dado en este México nuestro tan especial. ¿Cómo es posible que lleguen a pedir que sea hereditario un título, un oficio que necesita una preparación personal? Necesita una preparación personal para poder ser maestro. Como están las cosas, yo pienso que apenas un milagro puede resolver este asunto. ¿Por qué? Pues porque está politizado todo el magisterio y las autoridades también, todos los concejantes desde el punto de vista de la política, si para no mermar con quien dice su clientela, su buena imagen, un partido necesita quedar bien con todos y conceder todo, pues va a hacerlo. No, porque no se ven las cosas desde el punto de vista del bien de la nación o de la verdad y la justicia, de encima de las cosas, sino desde el punto de vista de la política. Politizar a los gobernantes y politizar a los maestros, ¿qué va a resultar? Es un arreglo, un arreglo que no va a beneficiar a la profesión tan noble del maestro. Reciban una felicitación muy de corazón los buenos maestros, todos los hemos tenido seguramente en la vida, reciban una buena felicitación y una invitación a los que tienen este oficio, pues que reflexionen y traten de desnerazar, de llegar a entender que es un maestro y si no aceptan, pues quitarse, hacerse un lado. No es de su vocación, es una vocación. La de ser maestro no es un camino para ascender puestos públicos y conseguir poder, no. Es para saber enseñar y educar a las futuras generaciones de nuestra patria. Felicidades y que Dios los bendiga. Felicidades y que Dios los bendiga.